Íntimos amigos Historias de amor Ver crecer a un hijo Sembrar una flor Todo lo que desande Todo lo que quedo atrás Todo lo que no se ve Lo esencial Todo me lo llevaré Como el beso de un puñal Todo lo que ya se fue Temporal Como el beso de un puñal Todo lo que ya se fue Todo lo que ya se fue Todo lo que ya se fue